Mira el casino Allí Mira para ir Mira el mall de San Juan Mira Mira el yunque Ahí está el aeropuerto Mira el no va a llevar al aeropuerto Mira un avión de jet blue Yo lo estoy grabando Mira el aeropuerto Luis Muñoz Marín Mira por ahí Ah no, después tiene que dar la otra vuelta Sí, pero esta la verdad es que ya no va a llevar al aeropuerto Mira el carril de taxi Gracias, ese va a despegar Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Mira los taxis Llegadas y salidas Estacionamiento Entrega de alquiler Llegadas Llegadas y salidas Llegadas y salidas El perrito Un zorro Salida Retorno al terminal recogido de pasajeros Llegadas y salidas 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 Y salidas Llegadas y salidas Llegadas y salidas Llegadas y salidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te olvides de darle like a este video y que lo comparte y que ojalá que le gustaron la vuelta por el aeropuerto Luis Muñoz Marín y ojalá lo disfruten. Adiós y que tengan un buen día.